Caballo, Dani. Menos más. ¿Quién es más animal de esta clase? Asno. Donkey. ¿Nunca habéis jugado al Donkey Kong? ¿Y mono? Mono es parecido. Monkey. ¿Vaca? Cowboy. ¿Qué es cowboy? ¿Qué es un cowboy? Chico-vaca. El que lleva las vacas y eso. Buey. Buey sí que es bonita. Ox. Oveja. ¿Y qué hacen las ovejas? Se cagan. Yo me acuerdo. Ship. Ship. Shit. Ship. Y por último viene gallina. ¿Cómo es gallina? ¿Y pollo? Menos mal. Gallina. ¿Y huevo? Ahí está. ¿Eh? Sí, sí. 現在. Sí. 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 Gracias.